Una propuesta que se va a extender a lo largo de toda la legislatura. Va a ser una iniciativa que comienza hoy con uno de los pliegos de contratación, pero que vamos a resaltar y vamos a proponer a lo largo de todos los pliegos de contratación en todos los espacios de decisión en los que vayamos estando a lo largo de toda la legislatura. Hablamos de la incorporación de cláusulas sociales, laborales y ambientales de toda la contratación pública del Ayuntamiento de Segovia. Como saben, la contratación pública es uno de los elementos más estratégicos con los que cuentan los ayuntamientos para intervenir en la economía local, en la economía más cercana del municipio. En el caso del Ayuntamiento de Segovia, la contratación pública supone más de 20 millones de euros, que viene siendo algo más de un tercio del presupuesto municipal. En este sentido, tenemos que destacar la capacidad que tenemos desde los ayuntamientos de premiar a aquellas empresas que son más responsables, más innovadoras y más eficientes a través de los diferentes contratos y las diferentes concesiones administrativas de los diferentes servicios públicos subcontratados. Destacamos concretamente la incorporación de cláusulas laborales para garantizar que en este caso, en el convenio de limpieza de la empresa municipal de turismo, las empresas concesionarias tengan que cumplir los convenios colectivos sectoriales, se asegure el pago de salarios a los trabajadores, incluso en casos de quiebra, nos aseguremos lo que llamamos patriotismo fiscal, que es la tributación según la normativa fiscal y evitar con cláusulas concretas que estas empresas puedan tributar de alguna manera en los países que la Comisión Europea considera como paraísos fiscales, además de otras cláusulas como es medioambientales, como asegurarnos que las trabajadoras y trabajadores del sector de la limpieza trabajan con productos que no son tóxicos, que no tienen riesgo para su salud laboral y que vienen con todos los estándares de sostenibilidad y ambiental, así como todo tipo de ecoetiquetas. Entendemos que esto tiene que ser un paso adelante, se tiene que convertir en la norma habitual en toda la contratación pública del Ayuntamiento porque, como bien decimos, lo mínimo que tenemos que exigir a las empresas concesionarias del Ayuntamiento de Segovia es patriotismo fiscal, corresponsabilidad laboral, social y medioambiental. Y en esta línea...